Muy bien, continuamos y tenemos una invitación muy especial a toda la comunidad de aquí de Tijuana y puntos circunvecinos. Y para ello se encuentran dos invitaditas que las veo jovencitas, pero la verdad que ya traen una trayectoria. Muy buenos días chicas y cada una por favor puede presentarse. Buenos días, mi nombre es Renata de la Cruz Monteón. Mi nombre es Tani Revelo. Bueno, yo soy ya de aquí de Tijuana. Y yo vengo desde Ecuador, Quito. Muy bien, y pláticanos, miren, hacernos una invitación. Sí, así es. Pues básicamente es para que conozcan un poco acerca de nuestro trabajo que hemos estado desarrollando. Tani, aquí es la coreógrafa. Hemos estado con este trabajo que se llama Acto Simple, una coreografía que dura más o menos unos 10 minutos. Lo hicimos para participar en el concurso 4x4. Y ahora, bueno, lo empezamos a mover. Esta es una coreografía que se llama Acto Simple. El proceso de esta coreografía duró más o menos para armarla. Y ya tener el material final duró más o menos 3 meses. ¡Guau! En 10 minutos. Cualquier persona pudiera pensarlo de que en 10 minutos, no, pues rápido. 3 meses para solamente 10 minutos. O sea, un trabajo bien estudiado, lo estuvieron perfeccionando para que esos 10 minutos pues fueran algo realmente entretenido para la gente. Sí, y buscamos también como tener la posibilidad de que la gente viendo la danza, aparte de entretenerse, tenga la posibilidad de que le llegue algo más, ¿no? Como llegue también a lo profundo del corazón. Ahora sí que te llegue al corazón. Fíjate que eso sí es importante porque de repente, pues ya ves cuántas veces se comenta, ¿no? Las personas que son bailarinas, pues dicen, es un abrazo al alma, ¿no? Así es. El estar bailando me ha tocado entrevistar bailarinas profesionales también y coinciden con eso. Que el bailar, al momento de estar realizando esa coreografía, es así como estarle dando un abrazo al alma. Entonces, pues la verdad que ese es muy profundo, ¿no? Entonces, en esta presentación que ustedes van a hacer, ¿qué es lo que quieren transmitir? Pues, de hecho, fue algo que discutimos bastante. Muchísimo. No los podíamos poner de acuerdo, dicen. No, pues de hecho, poner de acuerdo sí, pero manera de cómo transmitirlo y que les llegara al público. Como ustedes querían que lo percibieran. Encontrar la manera de cómo lo que hacíamos no sea solo para nosotras, sino que eso que hacíamos llegue a la gente. Y ese trabajo, por eso pienso yo que duró tres meses, porque es un trabajo que involucra teatro. Pues, ella es actriz también y yo fui actriz también y estudié teatro. Entonces, involucra el teatro, involucra la voz y hay un momento en el que canto. Y otro de textos también. Y textos, entonces, como pensamos, las dos estamos de acuerdo en que de esta manera, como con todos estos elementos se puede llegar mucho más directamente al espectador, como hacer lo que sea parte de lo que se está dando en este momento. Así es, y aparte también, por ejemplo, los textos involucran desde Carl Sagan, tenemos a Jung, tenemos también a Benedetti. Y son textos que yo fui editando, pero que también utilizamos palabras de esos autores porque creímos que de una manera podíamos transmitir. Lo que queríamos decir. Ajá, y en resumen lo que queríamos decir, era como una, como esta batalla que a veces interna que uno puede tener entre tu consciente y tu subconsciente, o más bien la razón y la emoción. La razón y la emoción, como ese, de repente ves, a veces nos pasa que nos cuesta mucho saber, escuchar el corazón y lo racional, ¿no? Y cómo llegar al equilibrio. Conectarlo, ¿no? Cómo conectarlo y llegar al equilibrio de esas dos cosas. Entonces, el trabajo que, la intención de nosotras era como, de alguna manera, era llegar a eso, ¿no? Cómo tanto el corazón como la cabeza pueden ser un complemento y llegar al equilibrio, ¿no? Porque siempre hay como, depende, ¿no? De la persona, hay un lado que te jala más que otro, ¿no? Hay personas que son muy racionales, otras que son muy sentimentales, pero cómo llegar a ese punto y saber que son, o sea, que son complementos del uno del otro, que son contrarios, pero que se complementan, ¿no? Claro, y fíjate que, por ejemplo, es difícil, ¿no? Ya así, en cualquier actividad de la vida diaria, mantener esos equilibrios, ¿no? En nuestra vida. Entonces, ahora imagínate el querer plasmar ese equilibrio en esta, pues, obra, ¿no? Sí, definitivamente tienes que estudiar, tienes que prepararte en ese género para poder saber expresar y que quede plasmado lo que, y que la gente lo perciba, ¿no? Lo que tú quieres que se perciba. Y platícame, ¿qué haces? A ver, desde Ecuador hasta Tijuana. Desde Ecuador. Bueno, yo vine a ser un diplomado en danza acá, con la agrupación Lux Boreal. Ajá. Me animé porque los conocí a ellos en Ecuador, fueron a dar un taller de dos semanas más, donde hay menos, y me insistieron mucho, ellos me dijeron, deberías, o sea, como salir, ¿no? También es bueno de repente salir de tu zona. De tu hábitat, ¿no? De tu hábitat. A ver, y pues, conoces gente, haces otras experiencias, y como coreógrafo, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho salir, ¿no? Como estar fuera de mi gente conocida y hacerlo, en este caso con Renata, como alguien que realmente no conocía totalmente, ¿no? Fíjate que sí, eso es importante, ¿no? El también darte esas experiencias, ¿no? Darte esa oportunidad, experimentar en otro lugar a lo mejor, que no es tu país, no es tu gente, no es tu zona de confort. Claro, y que es todo totalmente nuevo, o sea, realmente, y nunca había venido a México. He viajado a otros lugares de Latinoamérica, pero a México nunca. A México no habías tenido la oportunidad. Oigan, chicas, ¿y cuándo van a presentar esta obra? Platíquenos. Pues, de hecho, acabamos de presentarla, nos invitaron también en Secud, fue un evento de literatura que se llama Palabrerías, y ahí estuvimos, y ahorita, yo también soy alumna del Centro de Danza y Producción Escénica de Baja California, por Lux Boreal, ahí nos conocimos, y nos acaban de decir que les gustó mucho, y quieren empezar a moverla también como parte del repertorio, este, y de las coreografías que tiene la compañía, bueno, dentro del Centro de Turmado. Y también va a haber el 27 de mayo un evento en Cetizio Universidad que se llama Terex Youth, que son unas de las conversaciones de Terex, y se llamamos Aico Humano, ahí también vamos nosotros a abrir el evento con esta presentación. Ay, chicas, pues la verdad, muchísimo éxito, la verdad que les veo sus caritas así bien jovencitas, y me encanta que ya estén abriéndose, abriendo camino, o son como años, pero bueno, que vayan abriendo brecha en este mercado, que de repente las personas aquí en nuestra sociedad, pues no tenemos esa cultura, de acudir a este tipo de eventos, como que los hacemos a un lado, no les tomamos la importancia, entonces, qué bien, muchísimo éxito, se los aplaudo, que estén ahora sí que a contraviento y marea, echándole ganas para poder difundir este tipo de obras que, la verdad, la sociedad las necesita porque son muy reflexivas. Algo que deseen agregar, chicas, que se me pasen. Que hoy es el día internacional de la danza. Sí, sigamos celebrando, y nuestra mejor manera de celebrar es siempre bailando, ¿no? Así es. Y poder de esa manera entregar a la gente como el amor que, pues los bailarines, y la gente también, no sé, al bailar ves que todos se divierten. Claro. Entonces, hay que entrar a esa celebración. Se divierte el alma y el cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, yo creo que apoyar, meterse, experimentar también, no importa la edad, este, hemos estado viendo que también mucha gente, yo también llevo apenas un año bailando, este, mi formación es más hacia, hacia, hacia el teatro, y ya aquí trabajando, ¿no? Muy bien, pues la verdad, muchísimas felicidades, que sigan los éxitos, y cuando tengan otra novedad, vengan a compartirla aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas, y bueno, ahora vamos con Lidia, que nos tienes.